La vida no ha sido la misma, siempre estás con las zozobras. Cualquier ruido, un golpe fuerte, ya no conciliamos el sueño tan fácilmente, estamos nada más a la expectativa de ver qué es lo que pasa. Así es como han vivido vecinos de San Pablo, Xochimihuacán, desde el pasado 31 de octubre del 2021, a causa de la explosión generada por una toma clandestina. Y a pesar de que saben que los ruidos que se llegan a escuchar son por los trabajos de las maquinarias, continúan temerosos a que ocurra otro incidente similar. En una visita por el lugar, vecinos de la zona nos informaron que están preocupados debido a que las autoridades les retiraron sus cilindros de gas después de la explosión, ya que podrían ser de riesgo. Sin embargo, es fecha en que no se los devuelven y ellos señalan que comprar otros en este momento implica un gran gasto que por el momento no les ha sido posible solventar. Y un cilindro está en 1.500. Entonces, a estas alturas, sin trabajo y sin nada así, algo que entre, pues ¿cómo? Varios vecinos que rentaban aquí, pues están viendo también negras por la cuestión de la economía, la pandemia, tantas cosas y yo pienso que el gobierno debería también de apoyarnos en ese aspecto porque dijeron que nos iban a dar solución y hasta la fecha, desde noviembre que pasó a finales de octubre, hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta por parte del gobierno. Los vecinos aledaños a la zona cero mencionaron que incluso Protección Civil realizó un censo para saber cuántos cilindros se llevaban de cada vivienda, siendo tres los tanques aproximados que tenían cada uno, por lo que en la última visita de DIF pidieron el apoyo de la titular de esta dependencia, pero no tuvieron respuesta. De hecho, me dijo, yo le dije, a lo que iba y me dijo, es que nosotros no somos de Protección Civil. Digo, sí, señora, yo lo entiendo, pero por medio de la autoridad que usted tiene, creo que puede canalizar y ver la forma de cómo nos pueden apoyar. Esa fue la petición que le hicimos. Hay que mencionar que además de este tema, la inseguridad y la falta de luz en la zona también les genera miedo al indicar que por las noches no se ve nada, por lo que entre vecinos han logrado cuidarse. Yo creo que nos andamos todos cuidando, pues no, pero la verdad es que sí, está muy oscuro. Si no sacáramos nuestros focos, nuestras lámparas, sería de verdad una boca de lobo. Por ello, solo están a la espera de que con la reconstrucción de casas, así como la restauración de servicios, su Junta Auxiliar vuelva a ser lo que era antes de la explosión. Y ya una vez que se empieza a poblar, que esté iluminado, pues va a ser diferente, va a ir volviendo a la cotidianidad todo esto. Con edición de Isaías Solís, imagen de Edgar González para Meganoticias Puebla, Miner Fernández.